jaja Voy a probar otro tipo de arma ahora Vamos a probar y sabe que tal va Vamos a atacar Si hombre Venga, me voy a empezar con esto No, aquí he jugado yo en este mapa Venga Mira, 100 puntos, 100 puntos más Hostia Joder tío, es que salen como Salen de los cocoteros Exactamente, te da un Te da un cosita rápido Claro Lo de las pisadas es la polla Mira Acabo de perseguir a uno Con las pisadas chaval Hostia la habilidad Esta no es tontería ¿Va? Se llama Que le huelen los pies ¿Sabes? venga tío enserio me caigo del mapa tío me caigo del mapa me caigo del mapa la no Mira, nivel 3 del arma, tío, ¿no ves? A la punticos Dejo una patria con diferentes armas, tío ¡Puta! 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 No le he visto entrar al cabrón ¡Buah! ¡Qué cabrón! Cómo me ha engañado Lo que pasa es que estos armas que llevo ahora no llevo mucha carencia, pero bueno Voy probando, tío ¡Ah! ¡Puta! 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 Se matan, tronco El quesada, Antonio, ese es alucinante, tronco Enhumada ¿Qué ha sido, Ronnie? ¿Venga, venga, venga? ¿Cómo revienta el Menda? ¿Ese no? Lo he rematado yo Va, estaba en su respawn, tío Me da cuenta, me cago en día No mira el mapa Va, flipármela ¡Ja, ja! ¡Ataque de sorpresa! Con lo mal que empezar, lo bien que voy ahora ¡Wow, ven camino! Ah, qué mal lo he hecho ahí ¡Wow, tío! Pues no mirar para atrás Vale, vaya, ni tan mal, ¿no? Hemos ganado, tío Primero y segundo, ¿no, Rooney? ¿La subo o qué? Joder, te has hinchao, ¿eh? Esta está bien ¿Esta qué? Mira, 770 puntos en el arma, ¿eh? Mira, tómeme esta partida, tío Un mundo con accesorios y yo sin accesorios Y yo tampoco, si el arma es virgen Y con el arma, con el arma virgen he conseguido ser segundo, tío No me lo diré Eso te digo, si casi Así interesa no ponerte ni ven... Ni accesorios ni nada Ni accesorios, tío Solo ventaja Mira, yo con un arma que no tenía nada No, yo tampoco, yo no tenía nada La primera de Veradeza Ahí